Hola, bienvenidos a Culto Gallery. Esta es una galería y tienda de diseño que está ubicada en la carrera 12 con calle 77. Culto nace con la idea de democratizar el arte un poco, hacer que la gente pierda ese temor de entrar a una galería de arte, por lo que trabajamos con más de 30 artistas, más que todo emergentes y colombianos, y queremos que la gente venga aquí y se sienta como si estuviera en su casa más o menos. La tienda la abrimos hace muy poco, la llevamos menos de un mes yo creo, y queremos tener varias marcas y diseñadores colombianos que le apuesten a la misma idea. Y ahora estamos haciendo parte del Festival 7780, nos parece que es una idea increíble desde que las personas de LSI llegaron a comentarnos la idea. Queríamos hacer parte, creo que es una manera excelente de reactivar esta zona que ha sufrido todos los problemas de la pandemia. Bueno, y los esperamos aquí, estamos abiertos de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados desde las 11 hasta las 3 de la tarde, para que vengan, tenemos fotografía, dibujo, pintura, entonces esperamos verlos acá pronto. Gracias. 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 Gracias.